Estamos pasando por una etapa en que las crecientes en general están siendo controladas, se trabajó durante el año en diferentes sectores, siempre en trabajo mancomunado entre la Secretaría, Recursos Hídricos, Obras Públicas y los municipios en general. Con el plan de mínima sí puedo hacer algunos trabajos en situaciones que eran las más afectadas, las que habían sido más afectadas años atrás. Trabajamos con lo que es el Ministerio de Seguridad, hay un COE que trabajamos en forma mancomunada y nosotros desde Hídrico aportamos toda la información que necesitan para trabajar ante una crecida. El Pelcomayo este año hasta la fecha tuvo diferentes fluctuaciones, pero bueno, todo controlado por suerte, se trabajó durante dos etapas, la primera etapa que fue desde el inicio de la gestión hasta agosto aproximadamente y ahora estamos actualmente trabajando en todas las zonas ribereñas de Pelcomayo con diferentes defensas. Si bien el río, bueno, tiene fluctuaciones que elevan su nivel, pero los trabajos de defensa están justamente para proteger esas fluctuaciones. ¡Gracias!